Alejandrina del Bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de rechazo al proyecto de reforma previsional. Sí, así es. Junto al concejal Nicolás Rubicini presentamos un proyecto en rechazo al proyecto de reforma previsional que envió el gobernador Maximiliano Pujaro a la legislatura provincial. Este proyecto fue presentado, el nuestro y también el de Maximiliano Pujaro, la semana pasada, precisamente el día jueves en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, donde el mismo día que ingresó se aprobó, contó con el apoyo y el voto de la mayoría de los senadores del oficialismo y con el voto negativo de los cuatro senadores peronistas. Nosotros en el proyecto planteamos varias cuestiones técnicas que tienen que ver del por qué rechazamos esta medida, pero fundamentalmente porque tiene que ver con un ajuste a los ingresos, no solamente de los trabajadores activos, sino también de los jubilados y de los pensionados. Y también implica una quita de derechos laborales. Derechos que, como bien explicaban en las notas que también ingresaron de los distintos sectores, como AMSAFE, como ATE, como UOM, SADOP y otros gremios, ingresaron dos notas en el día de hoy frente al posicionamiento, también pedir un posicionamiento del Consejo Municipal frente a este proyecto, plantean los derechos que se han conquistado a lo largo de la historia en la provincia de Santa Fe en materia no solamente laboral, sino también previsional. Y en ese sentido creemos que, como venimos explicando, venimos diciendo, hay un claro alineamiento de que entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional que el ajuste no lo paga la casta, que el ajuste lo están pagando los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y los pensionados. Porque les implementan un aporte solidario, a lo cual esto lo que hace es que sus ingresos cada vez sean menores, ¿no? Y frente a un contexto inflacionario que venimos desde hace mucho tiempo, pero que se ha profundizado en los últimos años frente a la quita de subsidios, lo que tiene que ver con servicios como la luz y el gas, lo que hacemos, lo que se hace a través de esta reforma previsional es quitarles más ingresos al sector trabajador. Y lo que vemos es que son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, ¿no? Porque es mucho más sencillo y más práctico poder quitarles recursos a los sectores trabajadores y no a los sectores concentrados de la economía. Y también planteamos que si la deuda o el déficit previsional que tiene la caja de la provincia de Santa Fe es de 400.000 millones de pesos, la deuda que tiene Nación con Provincia es de 800.000 millones de pesos. Y el gobernador tiene las herramientas para poder solicitarle al Gobierno Nacional estos recursos. ¿Y cuáles son las herramientas? Por ejemplo, en el día de hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación el veto del presidente Milley al proyecto de ley de la fórmula previsional. Donde, en ese proyecto, en el artículo 10, se plantea que se le exige a Nación saldar las deudas a través de ONCE, saldar las deudas que tiene Nación con todas las cajas provinciales. Entonces, si los diputados de la oposición, los diputados radicales, los diputados del PRO, los diputados, digamos, de la libertad de avanza, rechazarían este veto, quedaría firme esa ley y quedaría firme el artículo 10. Y tendríamos herramienta para poder exigirle a Nación el pago de esta deuda y no tener que ajustar a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Yo me imagino que si esta medida se aplicaría afectando los intereses de los sectores más concentrados de la economía, seguramente tendríamos un país frenado, un país donde muchos estuvieran cortando las rutas nacionales, como pasó en el 2008, y lamentablemente no lo hacen por eso, porque prefieren ajustar a los sectores más vulnerables. Y creíamos y creemos que nosotros como concejales tenemos que tomar un posicionamiento político y acompañar la lucha y la defensa de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y de nuestros jubilados. ¿Qué tratamiento tuvo el proyecto en la sesión de hoy? ¿Hubo debate, polémica? No hubo debate, lamentablemente solamente estuvo mi exposición y también la postura del concejal Rubicini de poder tratarlo sobre tabla, entendiendo que es un proyecto que se aprotuvo media sanción la semana pasada en la Cámara de Senadores y lamentablemente no contamos con el acompañamiento, por ende el proyecto pasa a comisión y seguramente será discutido ahí. Pero, a ver, entiendo que la mayoría de los concejales o el partido gobernante en la provincia tiene mayoría en el consejo y que muchas veces ellos acompañan determinados proyectos del gobierno provincial, pero en este caso lo que está en juego son los derechos laborales y los derechos previsionales de todos los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública, de los docentes, de los trabajadores municipales, y de las fuerzas. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que defender las convicciones de cada uno, entender que es necesario tener un posicionamiento y que también, sabiendo que solamente tiene media sanción en la Cámara de Senadores y falta su tratamiento en diputado, es hacer desde el consejo también un llamado de atención para los diputados para que rechacen este proyecto y entre todos poder reclamarle a Nación los recursos que son propios de provincia.